A continuación, en todo, ¿vale? Es la segunda industria más contaminante. Hemos pasado en los últimos años a lo que se llama consumo rápido o simplemente me canso de ella. Lo que estamos haciendo es generar muchísima más contaminación que lo que se contaminaba hace 100 años. Hace poco tiempo busqué la palabra upcycling en Internet para ver exactamente a qué se referían y me di cuenta que era lo que yo hacía, que es darle valor y nueva vida a cosas que ya habían sido desechadas. Como veis, es una tienda de segunda mano, pero con cosas clasificadas, seleccionadas y que merecen la pena. Merecen tener una segunda oportunidad. Cristina, gerente de Arcoiris Prolava. ¿A qué se dedica Arcoiris Prolava? A la recogida de la ropa, el envío a planta de tratamiento y la venta de lo que está en condiciones de volver a usar en tiendas de ropa de segunda mano. ¿Qué ocurre con la industria textil? Es la segunda industria más contaminante. Hemos pasado en los últimos años a lo que se llama consumo rápido o simplemente me canso de ella. Me gusta estar a la moda, me gusta comprarme ropa. Entonces lo que estamos haciendo es generar muchísima más contaminación que lo que se contaminaba hace 100 años, que la ropa se compraba y duraba 20 años. Lo que estamos intentando es que poco a poco esto se pueda ir reduciendo. Primero, en que darle segundas vidas a la ropa, a todo el tema de las tiendas, es para eso esa ropa que está para usar, que a lo mejor a ti no te vale por lo que sea, por el estilo, porque has cambiado de peso, por lo que sea, a otra persona le puede servir y lo pueda aprovechar. Y por otra parte, aumentar lo que es el reciclado, lo que es la cantidad de fibra que no salga directamente de las plantas de algodón, eso se pueda volver a deshacer, volver a crear fibra y volver a fabricar ropa nueva con esa misma fibra. ¿En qué momento decidisteis desde Cáritas que esto había que cambiarlo? Pues es una evolución que lleva en algunas ciudades muchos años. Hay ciudades que llevan más de 20, 25 años trabajando ya en ello. Lo que pasa es que necesitamos que haya una red de otras empresas que nos apoyen. Nosotros somos suministradores de materia prima, necesitamos que haya fábricas de arreglado, que haya fábricas de relleno, que al final son fibras desechas, necesitamos que haya fábricas que lo hagan. Necesitamos también, que es una cosa que todavía hay mucha carencia, fábricas que sean capaces de aprovechar lo sintético, porque el algodón es fácil reciclarle, digamos, pero los sintéticos, los productos sintéticos, que al final son plásticos, son difíciles, esos no valen para volver a hacer hilo. En nuestro ropero tradicional hemos buscado una evolución de, venga, tenemos que nosotros ser capaces de dar salida a esta ropa. Aprovechamos esa necesidad con nuestro objetivo primordial, que es ayudar a la gente. ¿Cuántos contenedores hay colocados en Castilla y León? De las nueve provincias estamos ya funcionando, o sea, ya con el proyecto en marcha, pues seis provincias pon cerca de 700 contenedores que tengamos entre las seis provincias que estamos funcionando, y esto va creciendo. En Valladolid hay 43 contenedores de caritas. ¿Vamos a ver uno de ellos? ¡Vamos! Este en concreto es en la parroquia Cristo Redentor, del barrio de Parque Sol de Valladolid. Dentro de la parroquia, porque el suelo público no lo podemos utilizar todavía. ¿Qué es lo que se puede depositar? Todo lo que sea ropa, calzado y complementos, ropa tanto personal como ropa de hogar, una manta, una sábana, unas cortinas... Lo que sí que pedimos siempre es que, como lo hemos puesto en los contenedores, que sea en bolsa cerrada. ¿Por qué? Ahora lo veréis, vendrá la furgoneta para vaciar, y veréis que cuando se abre la puerta del contenedor, si está muy lleno, la ropa se cae. Se va a manchar, porque claro, da al suelo directamente, se van a manchar la ropa, los zapatos, o simplemente al entrar en el contenedor, se echan la bolsa sin cerrar, meten la bolsa en el cajetín, cuando se cierra, la bolsa vuelca, un zapato se va para un lado, otro se queda dentro de la bolsa y se acabó. Ese zapato, aunque esté sin estrenar, va a ser muy difícil que encontremos la pareja. Este es uno de los problemas, de las desventajas de ser Cáritas. Si pusiese otra cosa ahí, probablemente no nos pasaría. La gente piensa, bueno, como es para Cáritas, pues oye, alguien lo aprovechará. Y es cierto, y lo agradecemos, pero el problema es que este no es el lugar. Por ejemplo, también hay gente que, con toda su buena intención, mete las perchas, mete la ropa, y con su propia percha, a lo mejor es un traje, lo tiene en la percha, mete en la percha. Claro, la percha, estas chicas muchas veces se raspan con las perchas. ¿Qué capacidad tiene este contenedor? Este lleno hace unos 180 kilos. Tenemos una aplicación en la que ellas lo van poniendo, y con eso yo lo traduzco a kilos. La cantidad varía mucho. Hay contenedores buenos, hay contenedores que hay que ir todos los días, hay contenedores que hay que ir tres días a la semana, otros dos, otros uno, y tenemos algún contenedor que con ir una vez al mes. Estamos esperando a que llegue esa furgoneta de recogida de los contenedores. ¿Cada cuánto hacéis esa recogida? Nosotros salimos todos los días, no podemos recoger los 43 todos los días. Nosotros más o menos cada día, el día que más recogemos unos 15 contenedores, 15 y 16, los cambios de armario son terribles. Es estacional, entiendo que es estacional. Totalmente. Y toda esta ropa, si no estuviera aquí, ¿dónde va? Vertedero. Los roperos de Cáritas se han desaparecido, si no el 100%, el 99%, que lo que hacemos, la donación de ropa, la hacemos a través de las tiendas. En vez de tener en cada parroquia su ropero, calle, ¿qué pasa? Pues que la gente cuando iba con una necesidad de ropa, no hay una exposición de la ropa para que puedan ver qué les gusta, qué no les gusta. No había ni un probador siquiera, ni un espejo para mirarse. Entonces, bueno, pues la ropa la cogían un poco de cualquier manera, unas condiciones un poco precarias. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora, cuando se considera, cuando un agente de Cáritas, un trabajador, un voluntario, las personas que están asignadas a este tipo de ayudas, consideran que a una familia hay que ayudarle con la ropa, les dan unas tarjetas solidarias, que con esas tarjetas ellos van a la tienda, miran la ropa, eligen su gusto, se la aprueban, y lo que les queda bien, pues se lo llevan, le entregan la tarjeta solidaria como pago y ya está. Habrá mucha gente que, diga, están haciendo dinero con lo que yo he desechado. Lo que hemos hecho es dignificar, dignificar la entrega de la ropa. El que sigue sin tener recursos para pagar la ropa, no la va a pagar. Solo que encima de llevarse cualquier cosa que le dan, que no, que a lo mejor no le gusta o le medio gusta, no, pues va a poder elegir. Un tema que te lo comentan muchos participantes, la primera vez que me tuve que poner en una cola para recibir alimentos o para recibir ropa, creí que se me cae el mundo encima. Puede haber gente que diga, lo donaba Cáritas. Sí, sí, hay gente que nos lo dice. Lo donaba Cáritas y ahora ellos están haciendo dinero. Y no estamos haciendo dinero, estamos dando trabajo a personas, a participantes, que a lo mejor en algún momento de su vida han estado recibiendo esa ropa. Pues ahora lo primero que hacen es, bueno, quitar esas cosas caras que nos han dejado ahí. Está preparando la aplicación para apuntar el nivel. ¿Ves? Se ha caído, en este caso se han caído solo dos bolsas. Afortunadamente está muy bien este contenedor, no se ve nada suelto. Algo habrá seguro. ¿Hace cuánto que no lo vaciáis? Este contenedor. Este lo hemos vaciado el lunes. Este lleva dos días. Queda uno en la ruta, ¿verdad? En esta furgoneta queda uno, sí. Valladolid y Castilla y León es una ciudad donde somos conscientes y reciclamos el textil. Estamos todavía en porcentajes bajos, que probablemente no lleguemos ni al 50%. Hay comunidades que recogen mucho mejor que nosotros. ¿Como por ejemplo? País Vasco, Cataluña. Llevan más años también. ¿Eso que hay ahí son cajas? Ya, no, eso no va ahí. ¿Es muy habitual? Sí. Desgraciadamente sí. ¿Hasta basura? Hasta basura, olor a orina, hay gente que pues que sábanas que han sufrido un accidente, no las lavan ni las echan así y... Aceite de coche una vez en la ruta. Un rollo de bolsas transparentes. Sí, sí. Esas son las que tenemos que meter el original suelto. Pagan algo menos porque muchas veces está deteriorada. Está deteriorada o bien porque se ha manchado o bien porque los zapatos no van emparejados. ¡Suscríbete al canal! Prendas de todo tipo, condición y firmas. Amaya, ¿dónde estamos? ¿Esto qué es? Bueno, pues como ves es una tienda de segunda mano pero con cosas clasificadas, seleccionadas y que merecen la pena. Merecen tener una segunda oportunidad. ¿Cuándo pusiste en funcionamiento Reviva? Pues se abrió diez días antes de la pandemia. ¿Por qué montar este negocio? Pues yo lo monté muy convencida. Creo que es un negocio necesario en este momento. No se me ocurre uno mejor en cuanto a necesario. ¿Qué ofreces al cliente que traspasa la puerta? Pueden buscar ropa de otras épocas. Aquí lo que veis es ropa. Hay otra parte de la tienda donde hay todo muebles y objetos de decoración. El mismo motivo. Son cosas que tienen que ser reutilizadas. Son atemporales y tienen que tener salida. Hay gente que consigue dar otra apariencia a lo que para nosotros es basura, como es el caso de Vulgarcita Pingos. Exactamente. La conozco y ahora mismo en el escaparate hay una exposición de ella. Con trapos hace genialidades. Empezamos en la calle porque el cuerpo social es un cuerpo vestido. África o Vulgarcita Pingos, ¿cómo te llamo? Como mi nombre profesional es Vulgarcita, ya hay mucha gente que no sabe ni siquiera que me llamo África. ¿A qué te dedicas? Yo me dedico a coser, me dedico a hacer creaciones textiles. No me gusta decir que mi trabajo tiene que ver con la moda. Al contrario, mi trabajo creo que es algo más artístico. Lo que a mí me interesa es hacer cosas que no pasen de moda. Lo que algunos consideran basura o son sus residuos, otros les dais una nueva vida. Y eso es lo que tú haces con las prendas, con los tejidos. Hace poco tiempo busqué la palabra upcycling en internet para ver exactamente a qué se referían. Y me di cuenta que era lo que yo hacía, que es darle valor y nueva vida a cosas que ya habían sido desechadas porque se habían usado mucho o porque ya no gustaban o porque se habían pasado de moda. ¿Desde cuándo te dedicas al reciclaje, al upcycling? Es difícil de decir exactamente porque recuerdo que lo hice toda la vida. Las muñecas con las que jugaba y yo a ellas ya les hacía vestidos con trozos de telas que encontraba por casa. Profesionalmente, con la tienda abierta llevo 10 años. En estos 10 años he notado que el mundo de las manualidades, de las cosas hechas a mano, ha crecido bastante. Parece que ahora hay más conciencia medioambiental en ese sentido, ¿no? De reciclar más, no tirar, reutilizar. ¿Es así? Soy un poco escéptica, pero quiero creer que sí. Vemos el taller. ¿Y lo que haces? Venid a mi casa. Pues vamos para allá. Ya estamos dentro de tu taller. ¿Por qué vulgarcita pingos? Pues vulgarcita, yo quería jugar con la palabra vulgarcita de cuento y vulgar. Ya sé que es con V, pero la P, si la das la vuelta, se convierte en una B. Jugando precisamente con cosas vulgares, con cosas que todo el mundo tiene. Y pingos en mi pueblo es una prenda que no vale mucho. ¿Cómo llegan a ti los materiales? Principalmente me los dan. Viene gente que deshace o hace limpiezas de primavera o de otoño. Principalmente me los dan. También me encuentro. A veces la gente deja cosas tiradas en el suelo y yo no puedo evitar. He hecho un ojo y rescato lo que me puede servir. Entre otras cosas porque el material textil no se tira en la calle. Hay sitios específicos para deshacerse de ello. No solo tejidos. No solo me dan telas, me dan botones, me dan hilos, me dan agujas, me dan restos de proyectos de textiles, de costura, de todo tipo. ¿Y cuánta gente vendrá y dirá, madre mía, pero si esto es como tener diógenes? Sí. ¿De la cantidad de materiales, cajas? Sí. Normalmente cualquier persona que entre aquí se queda un poco asustada. Hay gente que ve esto y ve posibilidades. Entonces la gente que ve posibilidades no se asusta. Tienes abierto el taller, está abierta la tienda y viene alguien con una bolsa. Sí. En vez de un contenedor, como también hemos visto, como realmente es lo que mayoritariamente hacemos o hace la gente. Lo meten en una bolsa, al contenedor. A mí me lo traen porque saben que le doy otra vida. De alguna manera quiero pensar también que tranquilizo conciencias. ¿Cómo funciona ese proceso? Cuando vienen las prendas a mí, yo lo que hago primero es ver qué prendas sin manipular puedo distribuir. El objetivo es invertir el menos tiempo y el menos trabajo en cada prenda. Segundo, hay prendas que vienen perfectamente nuevas. Esas las tuneo, las pongo mi impronta y las pongo a la venta por el precio de mi trabajo. No vuelvo a vender la prenda, yo solo cobro mi trabajo. Tercero, las prendas no me sirven, pero sí me sirve la tela. Entonces la desmonto para hacer otra cosa, para hacer un bolso o para hacer cuadros, trocitos más pequeños para hacer colas, para hacer dibujos en camisetas, etc. Y ya lo último, lo último, que a lo mejor a mí no me sirve, pues porque no me interesa la calidad de la prenda o porque no sé qué hacer con ella, entonces ya la llevo a algún contenedor. Residuo cero, es tu objetivo. Mi objetivo es residuo cero. El vaquero, el denim, es el tejido que más te dan, que más empleas. Me dan muchísima tela vaquera y muchísima algodón de camisetas. El vaquero es que es muy sucio de fabricar. Toda la industria textil ya sabemos que es muy sucia. Es la segunda industria más contaminante del planeta. Sí, y entonces esta tela es muy versátil y se puede utilizar para muchas cosas y es resistente. Esto que estamos viendo aquí ahora se ha puesto de moda juntar distintos trozos, pero nuevos. ¿Qué te parece? La moda me parece algo muy perverso. Solamente entiendo la moda como el arte y siempre tenía mucha manía, la alta costura y esas cosas. Ahora puedo entender el punto artístico que tiene, pero me parece que es un absoluto despropósito. Eso, esto que tú estás contando, me parece una perversión, pero no es la primera vez que lo veo, por eso ya no me sorprende. Inventar cosas nuevas para que parezcan viejas, inventar cosas nuevas para que parezcan que están reutilizadas. Venden por ahí bolsos y cosas hechas nuevas que parece que están hechas con material reutilizado. Es una perversión. Aquí lo que tú tienes es el taller, o sea, están las máquinas. Máquinas con todas las bolsas y cajas llenas de materiales distintos, organizados por calidades o por colores. Máquinas con todas las bolsas y cajas llenas de materiales distintos, organizados por calidades o por colores. El que está en el centro de día de Cáritas, que está en el centro, hay dos contenedores y todos los días están llenos. Hay juguetes, hay pañales, hay cuanta cosa a la gente se le ocurre. En ocasiones han tirado cuadros, jarrones y tenemos que tener mucho cuidado de que sentimos que es algo diferente para que no se rompa y nos cortemos y tener cuidado. Por favor, nos colaboren en no botar perchas, cuadros, porque con las perchas no rasguñamos las manos, lo que es de vidrio, aparece mucho juguete, libros. A veces las personas botan algo que no era y llaman y dicen, por favor, necesito que no recupere un libro. La nave es muy grande y a veces se recoge aproximadamente dos toneladas entre las dos turgonetas y pues diarias. A veces nos ha tocado buscar llaves, libros. Es una plataforma que tiene la empresa montada que lleva un control de la estadística de los contenedores que se recogen a diario. Un contenedor tiene capacidad de 180 kilos. Personalmente me gusta mucho, porque aparte de que se ayuda al medio ambiente, se ayuda a personas que realmente necesitan, nos están ayudando a nosotras mismas. A poder tener una experiencia en España, a poder tener una mejor calidad de vida y en general en mi parte a mí me encanta la labor social, porque en Colombia era defensora de derechos humanos. Entonces es una pequeña parte de estoy ayudando algo al planeta, a Valladolid, a las personas que lo necesitan. La mañana a tres tenemos que hacer la ruta antes de las doce y llegar a nave y descargar, compactar, amarrar y hay días, cada quince días más o menos tenemos carga de camión. Entonces ese día a veces es un poquito más largo. Hoy es carga de tráiler. Vamos a la nave, ¿os parece? Vamos a la nave, vamos a la nave, vamos a la nave, vamos a la nave. Todas estas sacas que estamos viendo llenas de ropa, de la ropa que hemos depositado en ese contenedor rojo que llevamos viendo a lo largo del programa, toda esta ropa, si no se reciclara de esta manera a través de ese contenedor o con la propuesta de Bolgarcita, Pingos, o con las tiendas de segunda mano, todo esto iría a un vertedero. ¿A qué? ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Pues ahora está cogiendo una saca que ya está llena y cerrada, la va a tumbar primero para poder manejar la tumbada y la pesa en la báscula. ¿Cuánto pesan estas sacas? Pues rondan siempre los 300, entre 310 y 340 suele ser lo normal. Estas cifras que estamos viendo por aquí, 338, 329, es el peso de las sacas. ¿Cuántas? Se compacta varias veces para conseguir este peso. ¿Cuántas hay aquí ahora mismo? Pues ahora mismo hay 60 en esa pared, son las que hoy se van a ir a la planta de tratamiento, más o menos 19 toneladas que van hoy en el camión, y aquí hay aproximadamente unas 20, 25. ¿Tardáis en recopilar durante cuánto tiempo esas 19 toneladas? Estas 19 toneladas las teníamos ya hace unos días, más o menos en dos semanas aproximadamente recogemos ya las 19 toneladas. ¿19 toneladas dónde van? A una planta de tratamiento de Cáritas también, en este caso concreto de Cáritas Barcelona, estamos trabajando a nivel nacional. Hay tres plantas de tratamiento en España, propiedad de Cáritas, gestionadas por Cáritas y que son empresas de inserción también. Esas tres plantas que están dónde, en...? Barcelona, Bilbao y Valencia. Aquí en Castilla y León no tenemos ninguna. Todavía no. Si se recogiese toda la que se genera uniéndonos todo Castilla y León y a lo mejor algunas provincias más, podríamos llegar a tener volumen para crear una planta de tratamiento aquí. Llegan la saca, se abren allí, van viendo el producto y se hacen unas grandes separaciones inicialmente, que son lo que está perfecto para tienda, para tienda de España. Luego hay una serie de ropa que se podría reutilizar, pero no en este país, sino en otros. Entonces Cáritas tiene una red de empresas ya controladas, vigiladas, que sean legales, que respeten derechos de los trabajadores, que hagan las cosas como se tienen que hacer. Y con lo cual sí que se vende ahí. Incluso hay ocasiones en las que si hay alguna demanda de alguna Cáritas de otro país, se manda ropa a ese otro país. Y luego la gran mayoría, que ya no está para volver a utilizar, va reciclado. Claro, al mover mucho volumen, estamos hablando de que en España hemos recogido en el 2021 41 millones de kilos. Por las cajas es todo lo que hemos visto antes en los contenedores, que no es ni ropa, ni calzado, ni complemento. Y luego a través de otras asociaciones se le va dando utilidad. Intentamos que nada se pierda, que vaya vertedero lo mínimo posible. Este sonido es el del camión, ¿verdad? Ha llegado el camión, sí. Prepara la rampa, súbela para arriba. ¿Tus clientes? ¿Quiénes son? En principio vienen gente de todas las edades, pero mi clientela potencial son mujeres de una edad, pues a partir de 40, 30 y tantos años en adelante, porque no consumen tanto a través de las plataformas online. ¿Te han hecho daño? Más que daño, es una competencia brutal. Yo no puedo competir con ellas por precio, porque son particulares, no tienen que pagar lo que pago yo. La ropa que se compra aquí es de clientas. Hola, Isabel. ¿Qué tal? Mira qué bonito lo tienes, has cambiado cosas. Isabel es una clienta, ahora amiga, es también proveedora de la tienda. Me gusta la disparidad. No, me gustan los uniformes, me gusta la disparidad, me gusta originalidad, y además me gusta llevar ropa que alguien usa. Me transmite buen rollo. Yo lo que le digo a Maya es que lo tiene muy barato, que lo tiene que poner mucho más caro. Y que no se llama tienda de segunda mano, se llama tienda vintage. Lo primero, no tengo que tirar lo que tengo en casa, porque ella me lo vuelve a recoger, lo bonito y lo bueno. Eso es. Que alguien lo use, que la ropa tenga una segunda oportunidad. Tengo que decir que no admito donaciones, que todo lo compro. Por más o menos dinero, quiero decir, sí, sí, pero quiero que esto quede claro. Solo compro a particulares. Con el tema del mobiliario puede ser todo tipo de gente, me enseñan cosas, yo también voy en busca de ellas, es más amplia la forma de conseguirlo. Es una opción y debe ser cada vez la primera opción. Me alegro muchísimo de verte. Vale. Bueno, nos vemos pronto. Vengo pronto con los gorros, en caja. Venga, gracias Isabel, hasta luego. En este caso no puede venir nadie y llegar con un saco y decirte toma. No, ha habido mucha gente que encima se va enfadada, no se admiten donaciones, preferimos hacerlo así. No es un sitio para dejar lo que tú creas que está bien. Se elige. ¿Cómo ves el futuro? Espero que la gente siga concienciándose cada vez más, porque es necesario, ya digo, es que es un negocio necesario. La gente se tiene que dar cuenta, esto no es una tontería y que además es una cosa que yo creo que solo tiene beneficios. O sea, nunca antes hemos vivido una época como ahora, que hasta para la gente más reacia a comprar segunda mano, nunca ha habido tantos desinfectantes textiles como ahora, nunca ha habido tanta variedad. Yo creo que es que es una oportunidad muy buena compra ropa de segunda mano, o sea, que solo lo veo de ventaja. Cristina es otra de tus clientas y proveedoras. Eso es. Tiene ropa preciosa y me interesó, claro, en el primer momento. ¿En qué momento alguien se deshace de una gabardina de un trech como este? Porque tengo más en el armario y tengo que hacer hueco. Está nuevo, está nuevo, me lo he puesto muy pocas veces. Es de marca, sí. Siempre ha tenido cosas muy originales. Pero yo últimamente he cambiado de estilo y ahora uso más pantalones y zapatos planos, por eso me desecho también de los tacones. Y como veis, completamente nuevos. Tengo en casa para poner una tienda, así que me tengo que deshacer de cosas. Todo eso viene de mi época de bonanza, que yo gastaba alegremente. Y ahora, pues, te vuelves más consciente de que no hay que tener tanto y se puede dar una segunda vida. Todo nuevo y no tiene por qué ser nuevo. Te traje unos cojines que estaban en casa de mi ex y me recordaban a él. Espero que no esté viendo esto. Pues igual. Es una verdad. Me deshice. Y los compró otra señora, se fue tan contenta con sus cojines y ella se los quitó por ese motivo. Y eran muy churros, muy originales. Sí, hay que reconocer que eran muy bonitos. ¿Alguna mano o qué es lo que consumes? Pues no sé, algo que me entre por el ojo. No tengo ninguna prenda en particular. A mí me entra por el ojo chugabardina. Pues seguro que te quedabas tu peña, porque eres un tipo, ¿verdad? Te la pruebas ahora. Una talla pequeñita y... Bueno, muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. 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 ¿Todo vale? Prácticamente todo. Igual todo, todo, todo no, pero prácticamente a mí sí. Esto, la parte de dentro, es del anterior uniforme de la gente de Adif. Dices, ¿por qué tienes eso? Pues porque he tenido, he compartido mi vida durante muchos años con un vendedor de billetes de tren. Y no le daba tiempo a gastar todas las camisas. Estas camisas que estoy utilizando para hacer forros y otros asuntos, son camisas nuevas. ¿Cómo transformar una camiseta de publicidad y que sea otra cosa? Sin que tenga... Pues a lo mejor esta persona no se la ponía por esto de esto, ¿sabes? De la publicidad. Entonces, ¿por el revés? ¿Encargos? Sí, sí, sí. Prendas que quedan pequeñas, prendas que quedan grandes. Pero siempre, más que un arreglo de cose todo, en mi caso es un arreglo un poco artístico, digamos, o creativo. Tú imagínate que una prenda muy favorita se mancha con una cosa que no... con algo que ya no se quita. Pues se le pone un dibujo encima y transformas el error en algo hermoso. ¿Hay algo que te hayas negado a hacer? Muchísimas costureras estuvimos haciendo mascarillas cuando empezó la pandemia, cuando no se sabía que pasaba en el mundo. Ya cuando había mascarillas de todo tipo vino un señor con un aspecto muy mandón a pedirme que le hiciera una mascarilla con la bandera de España y le dije que no. Pero he hecho cosas sorprendentes, por ejemplo, cosas que jamás pensé que iba a hacer, por ejemplo, una funda para una escopeta, un cojincito para una señora, para cuando fuera a misa que se arrodillase y no se hiciese daño en sus rodillitas. Esto que estoy haciendo hoy tiene mucho que ver con una técnica que se llama picado, que se utiliza en los trajes regionales. Consiste en utilizar una tela y luego cortar. Espero que no se me haya movido mucho, que veo que se me ha movido. Todo esto por hacerlo así, por hacerme la chula y hacerlo directamente. Entonces, yo ahora tengo esto y ahora lo que voy a hacer es conservar también este dibujo de este leopardo, lo coso también. Esta es una idea que yo propongo en los talleres de reciclado. Bueno, aquí me queda un poco más, pero no importa. Mira, vamos a cortar lo que sobra. Bueno, más o menos, os estás haciendo una idea, ¿no? Sí, sí. O tienes una camiseta con un dibujo que te gusta muchísimo y la camiseta se queda vieja, lo que se puede hacer es recortar el dibujo y ponerla en otra, así de simple. Y lo puedes poner por encima o lo puedes poner por debajo, que hace un efecto muy curioso, más bonito. Parece como que fuera el diseño de la camiseta así. La chaqueta, pues es una chaqueta normal y corriente que ahora se va a convertir en una cosa muy especial. Al final, la máxima del programa, que es todo vale, aquí... Sí, todo vale. Todo vale. Ahora le voy a poner aquí unos adornos. Yo que no tengo máquina... Tener una máquina, si te gusta hacer estas cosas, está muy bien, porque es un juguete muy interesante. Y si no, siempre le puedes pedir a alguien que te lo cosa. Y si no, siempre hay alguien que tiene una máquina. No tenemos que tener todo el mundo de todo. Estoy tuneando una piecita que me ha traído una vecina. ¿Quiénes son tus clientes? Tengo más clientas que clientes. A partir de 30, no más jóvenes nunca. ¿Tus clientes son también tus proveedores? Las dos cosas. Una de tus señas de identidad es que se puede ver qué era antes de que lo tunearas, antes de que transformaras esa prenda. A mí me gusta mucho que se sepa de dónde vienen las cosas, efectivamente. Entonces, pues, por ejemplo, en los bolsos es muy fácil de saber de dónde vienen. Este bolso, como veis, está hecho con cinturones de seguridad. No borrar el pasado, que tengan un futuro, pero que se vea de dónde vienen. Los bolsos, las bolsas. He hecho muchos últimamente para dar salida a todo el material que tengo. ¿Es la mejor forma? Para este tipo de tela, sí. Esta camiseta era mía y yo no quiero tirarla. Tampoco la quiero utilizar como camiseta, porque esto, que es vinilo, da mucho calor. Entonces, lo que vamos a hacer es una bolsa para ir a comprar. Cortamos la manguita. Doblamos así para cortarlo más o menos igual, para hacerlo un poco simétrico. Cortamos un poco el cuellito también. Y entonces aquí tienes ya lo que se llama una bolsa camiseta. Mira, esta me ha quedado un poco pequeña, pero bueno. Cosemos la parte de abajo. Con tu banda favorita. La forma de reciclar el textil y el tecido. Sí, un amigo de una galería de arte, en unas navidades, que hacían un mercado, me propuso hacer lo mismo que hacían camisetas en cuadros. Y se abrió un mundo nuevo. Se puede hacer lo que se quiera. No hay que pensar en que hay que lavarlo. Y entonces se puede meter las telas que quieras. África, gracias por atendernos. Ay, ha sido un placer. Y por darnos tantas ideas. Gracias. Este es el paso intermedio entre lo que hemos visto, la recogida de la ropa del envío a la planta de tratamiento y la tienda. Mujer invierno arriba. Tenemos jerseys, abajo, que entiendo que son partes de abajo, partes de arriba. Partes de arriba, eso es. Entonces, cuando nosotros necesitamos producto para la tienda, lo pedimos. Lo pedimos así, aquí los cajas. Decimos, mándame tantas cajas de este tipo, tantas cajas de este otro, de calzado, de hombre, de mujer, de niño, de invierno, de verano. Hay unas clasificaciones, pero son genéricas. Claro, no elegimos el producto. Claro, tú no sabes lo que hay en esta caja. No se lo sé. Solo sabes que hay, pues eso, ropa de mujer. Siete kilos de ropa de mujer. Mira, en este caso sé además que es nueva. Porque tiene esta N, que quiere decir que esta ropa no es de segunda mano. Esta en realidad es nueva. Esta es una donación de alguna empresa que, por lo que sea, no la vende y nos la dona a nosotros. Vuestros proveedores, entonces, no solo son los contenedores que hemos visto a lo largo del reportaje. Efectivamente, tenemos donaciones de algunas empresas, sí. Sí, sobre todo el grupo Enditex nos dona mucho. Sin embargo, esto sí ha salido de contenedor. Lo que no viene con la N, ha salido de contenedor. Ahí en Barcelona lo han clasificado, lo han higienizado. No sería más sencillo, o uno puede pensar que es más sencillo, decir, pues según recoges el contenedor, lo que te sirva lo llevas a la tienda. Pero tenemos el problema de que para sacar 7 kilos o 10 kilos, como hay en esta caja de ropa, pues han tenido que procesar aproximadamente 1.000 kilos de ropa. Esos 990 kilos restantes, hay que hacer algo con ellos. Para reciclado necesitamos tener mucho volumen. Las empresas, las fábricas de arreglado, de reciclado de cualquier tipo, requieren muchos volúmenes. No vale con que tú tengas, tengo 200 toneladas. ¿Para qué hacer que va para allá? Porque llevar toda esta ropa que has recogido en Valladolid, llevarla a Valencia, a Barcelona, a esos sitios que comentabas, y no hacerlo directamente, y se acortaría. Efectivamente, limitaríamos la huella de carbono. Pero es que hoy por hoy, con el volumen que movemos en Valladolid, en Castilla y León, en las zonas cercanas, no tenemos volumen suficiente como para suministrar a las plantas de reciclado. Necesitamos unirnos más para manejar un mayor volumen. Ojalá que en pocos años podamos abrir una planta de tratamiento en Valladolid para recoger las provincias de alrededor y tener volumen suficiente. Pero claro, eso quiere decir que todos los ciudadanos reciclen, vamos, echen a los contenedores toda la ropa, que nada vaya a vertedero. Nosotros en Cáritas tenemos el compromiso de vertedero cero. No va nada. Ni siquiera lo manchado, porque la ropa manchada no vale ni para reciclar. Una ropa manchada de sangre, de aceite o de lo que sea, no vale ni para reciclar. Pero vulgarcita pingos, te la regla. La mancha vulgarcita pingos, te la regla, porque lo quita, pone otra cosa y te hace un aprendedor. Claro, pero ¿cuánto volumen es capaz de hacer? Bueno, bueno. Ahí dejamos la propuesta también. Ahí dejamos la propuesta, sí. ¿Cada cuánto hacéis pedido? Estamos aprendiendo todavía. Todavía ya hemos empezado con esto de la tienda en febrero. Llevamos muy poquitos meses. Entonces hemos pagado un poquito la falta de experiencia. Él no sabe cuántos kilos de ropa podemos sacar, podemos vender en un tiempo. Entonces, bueno, pues nos hemos quedado un poco cortos con los primeros pedidos, con lo cual hemos pedido cada mes y medio o así. Nuestro objetivo es hacer un pedido cada cuatro meses. O sea, no sabéis lo que hay aquí. Más allá de estos descriptores que, bueno, son un poco... Genéricos. Hay una persona que se encarga de abrirlo. Hay una persona que es Eva, la jefa de tienda. Que está aquí Eva abriendo las cajas. Y lo primero que hace es, bueno, pues según la categoría de ropa que necesita, en este caso pues está con ropa con abrigo infantil. ¿Y esto ya va así a la tienda? No, lo que hago es etiquetarlo. ¿Cómo se pone el precio a estas prendas que son nuevas, que son de segunda mano? ¿Cómo lo haces? Siempre me gusta mucho la ropa. Me informo, miro, voy a las tiendas, lo que puede valer una prenda. Luego también la prenda hay que mirarla. Es decir, puedes tener una prenda que sea de una marca muy buena, pero si la prenda está muy usada no la puedes cobrar alto. Esta prenda, por ejemplo, es nai. Yo sé que es de verdad, o sea, auténtica. Porque puedes decir, pues una falsificación, no. Es auténtica. Entonces yo la miro, la valoro, veo que está bien, en perfectas condiciones, que no le falta nada, ni tiene nada. Entonces, a raíz de eso, yo tengo más o menos, por ejemplo, en la ropa de niño tengo un tope. En la ropa de mujer, otro tope. En la de hombre, otro. ¿Cuáles son esos topes, Eva? Pues mira, por ejemplo, en un abrigo de hombre puede ir desde los nueve euros hasta los veintitantos euros. ¿Y no hay entonces un criterio común en todas las tiendas? No, no lo hay, no. Claro, porque las prendas que os llevan no son las mismas. A ti, por ejemplo, te pueden coger orientativamente y te pueden decir, partes de arriba de mujer, de segunda mano. Desde 3,90 hasta a lo mejor nueve euros. Pero luego tú, es que nadie sabe lo que te puede llegar. A mí me han llegado vestidos de, tengo un vestido en la tienda de Vittorio Luquino, pero de Vittorio Luquino, o sea, auténtico. Entonces, ¿quién te marca ese precio? Está claro que yo no voy a cobrar por él 600 euros, pero tampoco puedo cobrar 20 euros. ¿Y cuáles son las prendas más curiosas que han podido llegar en estos meses que lleva la apertura de la tienda? ¿Curiosas? Pues mira, cuando inauguramos nos llegaron unas plataformas así muy doradas, tipo Madonna, que yo decía en Madonna, y todo el mundo me decía, eso no se va a vender. Yo decía, sí se va a vender. Y de hecho, al día siguiente se vendió. Nos la vamos a jugar, Eva, como la caja sorpresa. Esta ropa es de contenedor. ¿Sí o sí? Vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Aquí pone, a ver, ropa, mujer, invierno, jersey. ¿Quién dice que esto está usado? Además comentabais que allí ya se higieniza y luego vosotros aquí también volvéis a higienizarlo. Sí. Podrían haber puesto brillo también. Ropa, mujer, invierno, jersey es brillo. Tengo vestido de fiesta también. Te puede venir una prenda que le falta un botón, pero es que está perfecto. O sea, la ropa que te llega es que está... Es que dices, madre mía de mi vida. Todo tipo de clientes. Todavía no está preparada para esto. ¿Por qué? Pues porque la gente eso de que ropa de segunda mano es como que es vieja. La ropa de hombre escasea. ¿Por qué? Pues porque los hombres... Que abran menos. Ahora ya la juventud ya es distinta. Pero los hombres saturan, o sea, el pantalón lo desgastan bien. Sí, muchas veces de los pedidos que hacemos no nos suministran todo lo de hombre que pedíamos. Más mujer. No, más mujer. Un 75% es mujer. Llegan prendas de contenedor, muchas, con etiqueta. Con etiqueta de que la gente lo ha echado al contenedor sin haberlo usado. La gente te pregunta y a lo mejor te dice, ¿es de segunda mano? Pues sí. Y hay gente que te dice, dime lo que tiene etiqueta. La etiqueta original para... como pensando eso... ¿La dejáis? ¿La etiqueta original? Que vea que a lo mejor es una prenda que vale 140 euros. Lo compra a lo mejor porque tiene la etiqueta y viene del mismo sitio. Y el contenedor igual. O sea que... Pero bueno, sí que es cierto que poco a poco la gente se va animando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!